Hola a todos chicos, bienvenido en el video de hoy se viene Honkai para 3. Hoy os vengo a hablar del nuevo Elf que se va a venir en la 5.5, ¿ok? Pero antes que nada comentaros gente que estamos haciendo un sorteo actualmente bastante jugoso de pases de batalla y mensuales del Honkai. Así que tenéis toda la información en el tema de descripción, ¿vale? No olviden pasarse si están interesados, ¿ok? Si nos vamos a Elf, aquí la tendríamos, se llamaría Blaise Durandal. Es distribuidor de DMG físico y support, como podéis ver super kawaii, super achuchable. La verdad es que es uno de los Elf que más me llama la atención. Y aquí tendríamos el tema de los niveles de ella de los Staff de base, ¿vale? Tendría un ataque de 314, crítico 13, SP 100 y comentar que es de tipo daño físico, ¿vale? Después aquí tendríamos el tema de las habilidades que ahora os voy a enseñar, ¿vale? Y en Stories tendríamos una serie de diálogos en las que sabemos así y aprendemos un poquito más de ella, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Hola! ¡Bianca! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué haces? ¿Por qué no hay que dormir? ¿Por qué no hay que dormir? ¡Muy! Como yo, como un niño como un niño, ¿crees que no hay que dormir? Pero... ¡Nooo! ¡Eas! ¡ Dieta! ¡Vincentrádense! ¡د theta! A.. ¡appapáca de claro a textura! four sangatarius y bueno te lo habéis visto un poco así los diálogos y saber un poquito más de ella y demás vamos a centrar en el tema de los stats vale y vamos a subir el tema de los niveles y del rango comentar que sus fragmentos actualmente en sí sólo se podrían conseguir en su supli en su gacha especial de elf vale ahora que te hace voy a dejar un vídeo en el que vamos a ir subiendo en sí el tema del rango y voy a ver cuántos fragmentos necesitamos para subirla a full vale y bueno ahora voy a enseñar un vídeo en el que le subo el tema de las habilidades para que veáis en sí todo el tema de los materiales que va a consumir y demás y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.